Ahora venimos con una otra cara de la moneda que viene con dos villanos, si ellos eran villanos, ¿sí o no? Son los anticupidos, algo así dicen por ahí. Es que nuestra papá Laura Hernano, ella se fue, tú sabes, ella dice, bueno, el día es la amistad, el amor y todas esas cosas y yo tengo que irme donde uno de los hombres más fieles de Panamá. ¡Ay, santo padre! Tú sabes, para que dieran un poquito los de término a la Laura, ella se esconde detrás de esa carta. Lo que pasa es que el señor Cristian Maldonado y el señor Cristian Palma conversaron acá con nuestra papita y ellos dieron unos tips de todo lo que tienen que hacer los hombres para ser así, fieles como ellos. ¡Vamos a verlo! Día del amor y la amistad. Y como ustedes ven, yo estoy muy bien acompañada de dos hombres fabulosos. ¡Ay, Dios! En el ámbito así, todo lo musical y estas cosas. Por un lado, un Cristian. Él antes era gordito, pero él se hizo una cosita, amarró la boca y él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser flaquito para la taquilla. El señor Cristian Maldonado, mejor conocido como Toner, la taquera, la vuelta y todo. Hay que mostrarlo, como estás soltero hay que vender, ¿verdad? Sí, soltero. Ya tengo un año y medio soltero. Por otro lado, tenemos a otro Cristian. Dicen que él es una palmera. Pero no lo es. Antes era gordito. No quiere ser flaquito. Y a algunos le dicen el virus. Mira la vueltecita. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo más homosexual que he hecho en este momento. Esto es la visita. Queríamos saber cómo es que se da esta amistad entre los Cristian, porque comparten muchas cosas en cuanto a la música. Y arranquemos, vamos a preguntarle a cada uno de ellos. Claro que sí. Palma era promotor de discoteca. Me acuerdo que yo entré en una discoteca. Yo conocí a una muchacha de la cual él se enamoró. Me dice, preséntame la compa. No nos conocíamos. Él sabía que yo era Tonerada y yo sabía que él era Cristian Palma. Para ese tiempo yo trabajaba cuando yo iba guay. Eso fue que hace siete, ocho años atrás le llevé a la muchacha y desde ahí empezamos a parquear, como se dice. Sí, sí, sí fue así. Yo me enamoré como por dos días, más o menos. Dos días y medio. ¿Cómo no se enamora en dos días y medio? Todo va en el corazón. Ay, Dios. Eso depende de la fecha y todo, ¿no? En algún momento, tonelada, le has cerruchado el piso para quitarle a alguna chica a Palma. No, mi reina, nosotros esperamos turno. Ay, Dios. Nunca ha pasado eso. Al contrario, o sea, a veces que me toca ser como que el de la iniciativa. Ay, mira esta, ay, y yo le hablo y ella entonces qué hace ahí. O sea, que tú eres, en teoría, el qué, el manager, el manager. Ahorita yo estoy manejando la carrera de perro de mi amigo Tonelada. Te estoy dejando hablar, pero yo sé que la gente no cree esta blasfemia. Tú que conoces muy bien a Palma, ¿cómo sería la chica ideal para él? Puede ser así, así, pero tiene que ser en Algona. Como sea, pero tiene que ser en Algona. Ay, Dios. Otra cosa, peli negras, les gustan rubias. Reina, puede ser azul, blanca, negra, mora, en Algona. Algona. Coincides en eso, entonces, te conoce bien. Y bandida. Ay, Dios. Mira, si se porta bien, porque he tenido mujeres que se portan bien, mujeres buenas, de casa y todo lo demás, pero esas no las miras. Es correcto. Exactamente así como lo digo él. Ay, Dios. ¿Algo a agregar algo, no? No, no, no. Mientras más grande, mejor. ¿Cómo le gustan las mujeres a Tonelada? Bueno, a mi amigo, él, pero se pone nervioso una vez, no he dicho nada. A mi amigo realmente le gusta, así, flaquita, le gustan delicaditas, le gustan mises, presentadoras. O sea, ese target es como un target, porque si ustedes ven, pero cuando te estás enfocado, te estás en vivo, esto es el live. Nunca he tenido una novia en medio. Ok, ok. Pero tú sabes que todas las mujeres cuando están en el medio es porque son mujeres lindas, inteligentes. ¿Hay alguna que no son lindas ni tampoco son inteligentes? ¿Cuál? Amigas del medio que tengo todas son muy lindas, muy lindas. ¿Todas son amigas nada más? Totalmente. ¿Por qué estás soltero? ¿Será que no encuentras la chica ideal o la chica ideal te llegó y tú dices, no, esa no es? Espérate. Hace dos años conocí a la chica ideal, dos años y medio. ¿Cómo la conociste, si te acuerdas? En un estudio, en un estudio, en Brisa del Golf, cuando yo estaba haciendo un proyecto de una muchacha en Colón llamada Roxy Star. Yo conocí a... ¿Por qué te ríes? Yo conocí a Isla, pero nunca me hizo caso. Es de Colón ella, es de Colón, tiene los ojos hermosos, es presentadora de un programa en Next. Es hermosa. ¿Pero todavía trabaja en Next? Todavía. Bueno, ok, hablemos ahora por esta parte. No, amor platónico no tengo, porque normalmente, por mí, me llevo amor platónico. Bueno, más que todo creo que es que las mujeres no saben valorar a un buen hombre. Entonces, dado ese motivo, realmente, las mujeres que se me acercan, es más por interés, que si por mi bello rostro, que si mi estructural físico, cosas así. Entonces, yo busco una mujer sincera, sinceramente en Nalgona. Entonces, no me ha llegado una sincera y sinceramente en Nalgona. Ay, Dios. ¿Alguna travesura que te acuerdes de Palma? Que tú digas, esta que él hizo, es que no se me olvida nunca la vida. Ay, Dios. Cuidado con hechos, bebés. Cómo se portan de mal. Oye. Yo que yo pensé que estos hombres serios, tú los ves. Yo digo, oye, pero mira estos muchachos tan serios. Mira, yo quiero comentarles algo antes que venga la segunda parte. Qué miedo. El día que Gisela me dijo, no, mira, vamos a hacerle la otra cara de la moneda a estos Cristian, porque ellos son amigos y el día de San Valentín y tal. Y yo, ah, dale, está cool. Pero. ¿Qué pasó? O sea, cuando me llegué ahí y empezó la entrevista, eso fue un chiste. Yo no sé cómo en verdad Anthony pudo sacar un BTR y poder conversar al respecto. Porque ellos eran puro chiste. Entonces, Palma tiraba el agua a toneladas. Y toneladas decía que no. Y viceversa, manis, me tenían como enreda. Estaba fan confundida y yo decía, eso no puede ser. Mira, a mí me gusta, a mí me gusta que ellos, entre los Cristian, ellos se tiran. Pero es que ese es el juego de ellos siempre. Hasta las redes sociales lo podemos ver. Como si usted sigue a toneladas, usted ve como siempre busca la manera de tirar el agua a Palma. Y viceversa. Entonces, me gusta de que no siempre en el día de San Valentín, pues, vemos solamente las parejas de nuestro Hollywood y de nuestro Hollywood y de nuestro todo. Sino que también vemos aquellos amigos que dicen, sabes que no solamente las amiguitas hinchipinchi, sino que ahora estos caballeros. Los hombres fieles de Panamá. La organización de los hombres fieles de Panamá, porque yo quiero que sepa que así se llama. Casualmente acá va a ver en el Instagram del señor Tonelada, que dice que ahora tiene hasta suéter. Así, hashtag ella bebé. Imagínese eso. Hashtag ella bebé. Qué bueno. Palma me escribió y me dijo, Laura, ¿qué hora van a pasar la entrevista? Yo digo que él se sentía como... Estaba preocupado. Feliz. ¿Sí? Contento. Emocionado de verse en la televisión. Él es un virus, se va a regar como un virus. El virus de malaria. Ahí. ¿Sabes? Sí.